Te apuesto a que te han pasado muchas coincidencias a lo largo de tu vida. Y es que es común que pasen ciertas cosas iguales o parecidas que parezcan sacadas de otro mundo. Así que prepárate para coincidencias increíbles que tienes que ver para creer. Siempre suele suceder que después de un tiempo vuelves a ver a una persona de hace tiempo, pero que esta persona sea un bebé prematuro que tuviste que cuidar hace 28 años es una locura. Y eso le pasó a esta enfermera que se dio cuenta que su compañero de hospital era ese bebé de hace 28 años. Bueno, empezamos fuerte este video, pero ¿te gustaría ver a dos personas iguales pero sin ser parientes? Bueno, el Uber de esta persona y él iban vestidos iguales. Y no solo eso, sino que también se parecen demasiado. Solo que uno es más guapo y con bigote. ¿Alguna vez te has imaginado cómo serían los animales si fueran artistas? Bueno, aquí está tu respuesta. Esta paloma se hizo un pequeño autorretrato con sus heces. ¡Vaya talento que tiene! Si te sorprendió el caso del señor y su Uber, tienes que ver este. Dos personas que fueron a una boda, como cualquier otra, se pusieron su ropa y todo bien. Pero lo que no sabían era que se iban a encontrar con exactamente la misma ropa y no solo eso, sino que ambos tienen lentes y el mismo corte de pelo. Eso sí que es tener un gemelo. Hay personas que tienen suerte y son famosas sin saberlo. Como lo es el caso de este chico que fue al médico y su doctor le dijo que se parecía mucho al tipo del póster. Esta sí es una gran coincidencia. Llevamos demasiado tiempo esperando este momento, pero al fin la gallina cruzó la calle. Si crees que tienes mucha suerte, ve a estos carros que después de un accidente con los árboles, ambos se salvaron. Creo que esta vez los árboles no les querían dar su sombra. Y hablando de carros, si de por sí ya es una coincidencia que otro carro igual se estacione al lado del tuyo, ahora imagina que tengan casi las mismas placas de coche. Yo no sabría si alegrarme o tener miedo de esto, la verdad. Es normal que los animales domésticos tiren cosas y las lleguen a romper, pero que un pez tire su pecera donde vive ya es muy raro. Pero encima, que caiga en esta posición ya es muy muy raro. A mí no me mienten, ese pez tenía poderes. El fotógrafo Ron Riesman tomó esta increíble foto. Lo impactante es que existe otra foto casi idéntica, pero que fue tomada por Eric Gendron, y solo unos cuantos milisegundos antes. ¿Alguna vez habías visto un espagueti así de raro? Esto debe de ser magia. La posibilidad de que una langosta sea multicolor es de 1 en 50 millones, así que esto es extremadamente raro. Mmm, ¿qué color dirá cuando le pregunten su color de piel? ¿Te gustan mucho los gatos? Pues aquí tienes a un gatito con un mostacho de gatito. La verdad es que no existe algo más tierno que esto. Y esto ha sido todo por el momento. No olvides suscribirte y dejar tu like. Espero que te haya gustado, pero sobre todo, que hayas aprendido algo nuevo. ¡Gracias!